¿Qué es el Servicio Geológico Colombiano? El Servicio Geológico Colombiano como una institución de ciencia y tecnología quiere invitarlos a que participen y a que nos acompañen durante la jornada de Dispo Ciencia y Dispo Tecnología que se desarrollará en la ciudad de Ibagué entre el 20 y el 22 de abril del presente año en las instalaciones de las universidades de Ibagué y del Tolima. En ellas realizaremos diferentes talleres enfocadas en las comunidades y buscando la apropiación social del conocimiento geoscientífico en el territorio nacional.